hola bendición tío cómo está este vídeo para ti pero le voy a decir los mandamientos porque yo quiero ser como tú y primero amarse de todas las cosas segundo no toman el nombre de Dios en los sacramentos son siete cuáles son autismo confesión comunión confirmación función de los enfermos jorda sacerdotal y matrimonio ley marcaray cuánta iglesia fundó jesucristo una cómo se llama la iglesia católica sobre quién la fundó sobre pedro en qué momento cuando lo hizo tú eres pedro sobre esta piedra de ficar en mi ciencia a quien le dijo al mundo entero que la biblia de la palabra de dios en papas andamos al primero de 162 cuántas partes tiene la biblia tú la biblia cuántas partes tiene no cuáles en el testamento y el antiguo testamento quien es la santísima trinidad padre hijo espíritu santo o sea tres personas y un solo dios ajá estar ahí quien dice juan 648 yo soy el pan de vida gálatas 1.6 de otra evangelia mateo 16 18 tú tú eres pedro sobre esta piedra de ficar en mi iglesia efe 3.21 a dios la gloria en la iglesia en cristo jesús por todas las naciones por todos los tiempos 1.1 de timoteo 3.15 1.1 de timoteo 3.15 la iglesia pilar y base de la verdad dice mateo que dice mateo veintiocho y 19 vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos o dices en el nombre del padre del hijo y espirito santo amén que dice josué josué 24.2 que dice no hay otro lobo fuera de mi En que come mi cuerpo, y bebe mi sangre, de nada, vida eterna, y yo visitaré en el último día. Para ti, te amo.